En Cochabamba se realizó la socialización del SUS a los municipios del país por parte del Ministerio de Salud. Este taller se denomina Avances y Perspectivas en la Construcción del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. Esto tenemos que construirlo en conjunto, no es solamente del nivel central, no es solamente de la gente que está, que administramos solamente salud. La salud es un elemento integral, la salud es transversal y los alcaldes, las alcaldías que están dando prioridad y saben que con la atención del pueblo tienen un pueblo sano, productivo. En este taller de socialización participó el alcalde del municipio de Cercado, Iván Tellería, donde manifestó que la salud no tiene tinte político y que todos deberían de sumarse a este beneficio que favorecerá a la población que más lo necesita. En este municipio estamos pues con el problema de salud, somos conscientes que la salud no tiene color político, la salud debemos trabajar conjuntamente todas las autoridades, tanto municipios, gobernación y por supuesto el gobierno central, en ese sentido nosotros estamos conformes. Por otra parte las organizaciones sociales de diferentes sectores, tal como lo habían anunciado, protagonizaron una masiva concentración en la plaza principal 14 de septiembre en respaldo de la implementación del Sistema Único de Salud. Hoy más que nunca hay que hacer cumplir la constitución política del Estado, señores médicos súmanse, súmense, porque ustedes son los máximos responsables en este tema y el pueblo está acá, ustedes tienen que estar con el pueblo, no pueden estar al frente del pueblo y no ser enemigo del pueblo.